Señorías, señor consejero de Economía y Hacienda, señora consejera de Sanidad y Política Social, hoy es uno de los días más importantes del año para este Parlamento regional. Y lo es, señor consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación. Y decía que hoy es un día muy importante porque se aprobaron los presupuestos de la región de Murcia para el año 2015. Unos presupuestos que van destinados a cerca de que un millón y medio de ciudadanos tengan los servicios que precisan y de manera especial puedan tener acceso a una sanidad de excelencia, a una educación de calidad y a unos servicios sociales que contribuyan a hacer de esta sociedad murciana una sociedad más justa y solidaria. Unos presupuestos que por primera vez en la legislatura de la peor crisis económica conocida aumentan un 3,7%. Sin embargo, no todos pensamos lo mismo. La oposición sigue en su discurso apocalíptico, un discurso que viene repitiendo año tras año. Supongo que la consigna es repetir eso hasta la extenuación, a ver si así los murcianos se lo creen. Pero una mentira dicha muchas veces no se convierte en una verdad, es una mentira dicha muchas veces. Y de ahí no pasa, porque los niños siguen yendo a los centros educativos, que eligen los padres además, los jóvenes siguen formándose en formación profesional y en la universidad, las personas siguen yendo a urgencias, atención primaria, siguen yendo a los diferentes especialistas, se siguen operando sin esperar nada cuando su dolencia es una prioridad. Los murcianos, con más dificultades económicas, siguen recibiendo prestaciones, ayudas, formación para ayudarles a salir de la exclusión. Esta mañana hemos oído mucho, dos horas además, que eso sí que es tiempo, despresiones como castigo para los más débiles. Bienvenido, señor presidente del Consejo de Gobierno. Merma de derechos irrenunciables para el ciudadano, graves cumplimientos en materia de política social, descalificativos que las formaciones de izquierda representadas en esta Cámara nos regalan cada año como un mantra, demostrando un preocupante desconocimiento de la realidad social de nuestra región, una región que en veinte años ha pasado de ser el furgón de cola de las autonomías a estar entre las más deseadas para vivir. Señorías de la exposición, yo no voy a ser quien les abra a los ojos. Como bien decía Napoleón, cuando el adversario se equivoca no hay que distraerle. Pero sí quiero destacar que el presupuesto que hoy presentamos para su aprobación viene marcado un año más por una clara vocación social. Y un año más las falsas razones, el populismo y la agitación de la oposición se estrellan contra el rigor y el buen hacer y el compromiso del Gobierno regional en las cuentas que vamos a aprobar. Señorías del Partido Socialista y de Izquierda Unida, no voy a entrar a valorar sus enmiendas. Ya lo hicimos en la Comisión de Economía y Hacienda, donde dejamos claro que no se las podríamos aceptar porque, además de ser irreales, algunas de ellas son casi surrealistas. Pretenden aumentar unas partidas, quitando el dinero a otras que son necesarias, estableciendo una partida presupuestaria de mil euros para hacer cientos de medidas, incluso para construir consultorios. O en una simulación divina de multiplicación de panes y peces, con mil euros, miles de cosas. O piden que se pongan en marcha programas que ya están funcionando y cuyo desconocimiento de la realidad les impulsa a pedir que se implementen. Para finalizar, algunas de sus enmiendas parciales son enmiendas a la totalidad encubiertas. En fin, una falta de rigor y de seriedad indiscutible, señorías. El martes, una jornada sobre rentas mínimas organizada por la Red de Lucha contra la Pobreza, hablaba con una persona sobre la aprobación de los presupuestos sobre el día de hoy. Y me decía que debíamos hablar en un lenguaje más sencillo, más cercano, un lenguaje que llegara a la gente, que entendiera a dónde va a parar el dinero que gestiona este Gobierno. Que habláramos para las personas humildes que no entienden de partidas presupuestarias y que expliquemos que las cosas no son gratis, que hay que pagarlas y que ahí va a parar el dinero de los presupuestos que se aprueban hoy. Así que, frente al apocalíptico, destructivo, engañoso, ruin y demagógico discurso que acabamos de escuchar a la oposición, me corresponde la grata responsabilidad de desmontarlo con un vocabulario sencillo y claro y con una única herramienta. El recorrido necesario por la multitud de servicios y políticas sociales puestas en marcha desde hace más de dos décadas por sucesivos Gobiernos del Partido Popular, del que me siento muy orgullosa, y que a partir del 1 de enero de 2015, con los presupuestos que hoy aprobamos, se verán reforzadas y ampliadas. Recorrido que inicio haciendo referencia a que disponemos de la mejor y más amplia red regional de servicios de atención a personas con discapacidad de todo el territorio nacional. Señorías, no podía empezar por otras personas que no fueran por las personas con discapacidad. Y es que no es solo mi opinión, también es la opinión generalizada de todos los profesionales de dentro y también de fuera de nuestra región. Una red para personas con discapacidad con recursos, como los 44 centros de día repartidos por toda la geografía murciana, donde el usuario aporta una parte proporcional a lo que recibe como pensión, siempre que ésta sea superior a 532 euros, ya que si es igual o inferior, no paga nada. Centros atendidos por profesionales que se dejan la piel y donde los usuarios se sienten como en su familia. Recursos como los centros especiales de empleo, como una apuesta importante por el trabajo en un entorno protegido para más de 900 personas con discapacidad. Oportunidades de empleo en empresas ordinarias que reciben subvenciones por cada contratación de persona con discapacidad a las que se le ha formado en el puesto de trabajo por preparadores laborales, costeados a través del servicio de empleo y formación y que se encargan de acompañar a las personas con discapacidad hasta que aprenden a desenvolverse por sí mismos en ese puesto de trabajo. Red de centro que se completa a nivel comarcal, con 27 residencias y ocho viviendas tuteladas para que personas con discapacidad, según la modalidad convivencial que prefieran, puedan vivir en su entorno y no tengan que desarraigarse de su familia y de sus amigos. En total, más de 3.600 plazas públicas concertadas con la Consejería de Sanidad y Política Social en centros de día y residencias para atender a personas con discapacidad de nuestra región. Plazas que, a partir del 1 de enero, no solo se consolidarán, sino que se incrementarán. Y cerramos el circuito para personas con discapacidad por donde empiezan los centros de atención tempranas para niños de cero a seis años. Saben, sus señorías, que en la mayoría de comunidades autónomas solo se atienden a estos niños hasta los tres años y que somos una de las pocas comunidades que atendemos a niños hasta los seis. Así, más de 3.500 niños atendidos en los 28 centros que existen en la región, contarán el próximo año con una normativa que regule esta atención y que posibilite el concierto de plazas con las organizaciones de la discapacidad de los diferentes ayuntamientos. Pero no solo eso, acabamos de dar un paso más, rebajar el copago por orfandad a los usuarios de centros de día, medida que solo se ha tomado en esta comunidad autónoma y que apenas ha tenido repercusión, sencillamente porque las cosas buenas no venden. Pero quienes sí han valorado y reconocido esta apuesta han sido las organizaciones y colectivos que trabajan día a día por las personas con discapacidad en nuestra región y, cómo no, los usuarios y las propias familias de estos. Y finalizo en materia de discapacidad con la valoración muy positiva de la exención de tasas por solicitud o revisión del grado de dependencia o discapacidad para personas con bajos ingresos. Una enmienda propuesta por mi grupo y que nos alegra muchísimo que el Partido Socialista la apoyara. ¿Y qué decir de la sanidad murciana en este recorrido por las políticas sociales de nuestra comunidad autónoma? Pues que gracias al excedente trabajo de todos los profesionales sanitarios y a la implicación del Ejecutivo murciano, nuestra región se encuentra a la vanguardia de la sanidad nacional. Eficiencia y eficacia son los pilares sobre los que se sustenta nuestro sistema público sanitario. Pilares que hacen posible, por ejemplo, y con un lenguaje llano, como me decían el otro día, que una intervención de cáncer del mama se lleve a cabo a los pocos días de haber detectado el tumor tras una mamografía. Una prueba a la que se insta mediante una carta de la Dirección General de Salud Pública a todas las mujeres de la región que están en el tramo de edad de 50 a 69 años. Seguimos informando también en lenguaje sencillo a las personas que no lo saben que la medicación de estas mujeres que sufren esa intervención es totalmente gratuita, al igual que la reconstrucción de la mama para que la mujer que ha sufrido esta agresión pueda recuperarse física y psíquicamente. Nuestra sanidad hace posible también que un enfermo crónico, por ejemplo, hoy decía la señora García, que se celebraba el día de la esclerosis múltiple. Pues, por ejemplo, un enfermo de esclerosis múltiple pueda tomar un fármaco valorado en 1.800 euros, la caja de 28 pastillas, y no tenga que abonar ningún tipo de copago. Podría estar hablando horas y horas de los servicios, de las prestaciones de una sanidad de lujo, pero todos nosotros seguro que podemos hablar por experiencia propia. No hay más que echar la vista atrás y ver la cantidad de hospitales que se han construido en los últimos años. Santa Lucía en Cartagena, en Mar Menor, los innumerables centros de salud, las ampliaciones y renovaciones de la risaca. Y no solo eso, sino equipados con la última tecnología y, por supuesto, con los mejores profesionales sanitarios. Y para el próximo año se contemplan los presupuestos un total de 33 proyectos de inversión para acometer gastos en obras para la mejora de las infraestructuras sanitarias, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria. Este recorrido, inevitablemente, nos lleva a esa etapa de la vida donde cariñosamente se nos calificará como mayores, personas a las que hoy más que nunca hay que reconocer, valorar y agradecer el esfuerzo que están haciendo, ayudando tanto personal como económicamente a hijos y nietos. También en ellos, en nuestro queridos mayores, ponen su atención los próximos presupuestos regionales a través de plazas en residencias para mayores y centros de día. Recursos públicos que, con un coste cinco veces superior al pagado por muchos de ellos, reportan tranquilidad a sus familias al saber que son atendidos por profesionales que no solo hacen bien su trabajo, sino que, además, les proporcionan todo el cariño del mundo. La región de Murcia cuenta con 47 residencias con más de 4.800 plazas y 45 centros de días con más de 1.500 plazas para mayores. Y el próximo año se pondrá en marcha la residencia de Fuentecubas, en Cartagena, que completa el mapa de atención. A través de otros servicios, como la teleasistencia o la ayuda a domicilio, también consolidados a partir del próximo 1 de enero, las personas mayores están atendidas en su domicilio habitual, sin olvidar la prestación de cuidados en el entorno, que llega casi a 19.000 mayores dependientes que son cuidados por sus familiares. He de señalar que a mi grupo parlamentario nos alegra muchísimo la reducción importante de la lista de espera para acceder a la prestación de cuidados en el entorno en más de 1.450 personas en lo que va de año. Reducción que sabemos, señora consejera, que va a continuar el próximo 2015 hasta que terminemos con esa lista. Señorías, si hay una consecuencia directa y dolorosa de este periodo de crisis económica que día a día estamos abandonando, son las dramáticas cifras de paro. Situaciones de extrema urgencia y necesidad a las que el Gobierno regional debe dar respuesta, no solo a través de políticas activas de empleo que desarrollarán posteriormente mis compañeros, sino también a través de recursos económicos como la renta básica de inserción, que se incrementa un 30%, situándose en casi 9 millones de euros, una subida de 2 millones con respecto a la cuantía presupuestada para 2014 y que llegará a 8.600 familias. Y en esta lucha contra la exclusión no podemos olvidar el incremento de los fondos para la integración sociolaboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades, que aumenta un 250%, situándose en más de 2.700.000 euros y que llegará a más de 3.100 personas. Muchas de estas personas conseguirán un contrato de trabajo que les sacará de su situación de exclusión y les facilitará su integración en la sociedad. Y, por supuesto, no podemos olvidar la partida presupuestaria destinada a las entidades locales y mancomunidades de municipios para financiar los centros de servicios sociales de atención primaria, que en 2015 superarán los 10 millones de euros. En materia de protección a la infancia, el Gobierno regional cuenta con un conjunto de recursos y prestaciones dirigidas a combatir, prevenir o remediar las situaciones de indefensión, desprotección o riesgo en las que se encuentran nuestros menores. En esta línea, el acogimiento residencial para menores constituye un recurso de protección que se adopta por la Administración cuando el interés del menor así lo requiere. En estos momentos se dispone de 13 centros residenciales y 228 plazas. Aunque desde la Consejería de Sanidad y Política Social se impulsa el acogimiento familiar con el fin de integrar al menor en una vida familiar que sustituya temporal y mejor definitivamente la suya, evitando de esta forma la institucionalización y facilitando los procesos de reinserción de menores. Actualmente hay más de mil niños en situación de acogimiento familiar. Y si hablamos de menores, también debemos de hacerlo de aquellos que, por su conducta antisocial, la autoridad judicial decide su ingreso en los llamados centros educativos juveniles. En estos establecimientos se les facilitan las condiciones educativas adecuadas para reorientar su comportamiento delictivo y de esta manera la sociedad los recupere como adultos integrados en la misma. En cuanto a violencia de género para 2015, se consolida la red de recursos que se estructura en torno a los centros de atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, red regional CAVI, las casas de acogida, el servicio de atención psicológica a hijos e hijas menores a cargo de mujeres víctimas, el dispositivo de atención telefónica urgente vinculado al 112 y al centro de emergencias. Además, el Gobierno regional impulsará la implantación de un plan de atención personalizada a víctimas de violencia de género que permitirá profundizar en una evaluación continua y constante de sus necesidades y demandas de manera individualizada, atendiendo a diversos criterios. En cuanto a la población inmigrante, desde el Gobierno Regional se continuará con la línea iniciada hace años de concertar con las ONGs las plazas de acogida en pisos para inmigrantes, para que estos no queden en situación de vulnerabilidad. El año pasado se sufragaron desde la Dirección General de Política Social 70.000 estancias. También quiero destacar que las personas inmigrantes, incluso los que están en situación irregular, tienen sanidad, educación y servicios sociales, a pesar de que la oposición se empeñe en crear alarma social, manifestando lo contrario. Las personas inmigrantes son atendidas en los servicios de urgencia de los hospitales y centros de salud. De hecho, responsables de la Consejería de Política Social están en contacto con las ONG que atienden a inmigrantes para que les hagan llegar si hay alguna incidencia a este respecto. Y voy finalizando mi intervención haciendo referencia a algo tan importante y tan social como es la educación. Por eso, los presupuestos en esta materia crecen un 5 %. Más que nunca podrán posibilitar a los alumnos una formación de calidad que garantice el desarrollo personal y les prepare para acceder al mercado laboral de forma cualificada y con actitud emprendedora. Y si me he referido anteriormente a la calidad humana y profesional de los diferentes trabajadores del ámbito de la sanidad y de los servicios sociales, ahora quiero hacer costar nuestra admiración, profunda admiración, por los docentes, magníficos profesionales, vocacionales, con compromiso, un lujo, señorías, para esta región. Estos presupuestos consolidan las ayudas a las familias para material escolar y las ayudas de comedor, que en este ejercicio se incrementaron un 50 %. Más de 27.000 alumnos tendrán ayudas para material escolar y más de 5.000 alumnos contarán los días lectivos con servicio gratuito en alguno de los 206 comedores con los que cuenta la región. Solicitar y recibir las ayudas será mucho más fácil para las familias que lo necesitan. Y si hablamos de futuro, es imposible hacerlo sin hablar de bilingüismo, cuya apuesta en los presupuestos para 2015 es clara, ofreciendo una oportunidad de futuro a 55.000 alumnos para el curso 2016. Y cómo no hablar de la formación profesional, con una oferta de especialización inteligente vinculada a los sectores productivos de la región, para que los más de 26.000 jóvenes que estudian puedan acceder como profesionales cualificados a las empresas. Respecto a la universidad pública, iba a saludar, señor rector, pero no está. Bueno, pues, de todas formas, le saludo. Decir que nos alegra que la subvención nominativa para el ejercicio 2014 se ha visto incrementada en un 3,2 % con el fin de garantizar la dotación para el capítulo de personal. Esto quiere decir que, para 2015, las universidades recibirán, además de 166 millones de euros en subvenciones nominativas directas, un total de 8.600.000 euros adicionales. En infraestructuras se dotarán 2.700.000 euros, habiéndose comprometido fondos FEDER para el campus de Ciencias de la Salud y la Escuela de Arquitectura. Asimismo, sí queremos reiterar el compromiso del Gobierno regional a trabajar con las universidades en un plan de financiación plurianual de las mismas que garantice su equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera en el largo plazo. Oh, diez segundos. Bueno, pues, me gustaría poder hablarles del programa de ABC para alumnos sordos o hipoacúsicos, de los desaparecidos PCPI, que ahora se les ha sustituido por una oferta formativa profesional, de cultura… En fin, la verdad es que me gustaría hablarles de mucho, pero voy a ser disciplinada, voy a cumplir con el tiempo que se me ha fijado. Y lo que sí puedo decirles es que piensen ustedes que, para políticas sociales, va el ochenta por ciento del presupuesto. Dicho así, es que de cada diez euros, ocho van destinados a sanidad, educación y política social. Solo espero, con esta intervención, creo que sencilla, directa, donde he hecho un recorrido por todos los servicios que en política social se están prestando en esta región, haber llegado a esa persona que el otro día me lo decía, y haber llegado a todas las personas que están en esta región y que quieren saber qué es lo que estamos haciendo hoy. Y, sobre todo, que entiendan por qué nuestro presidente Alberto Garre dice que, si tiene que elegir, antes habrá déficit presupuestario social. Muchas gracias. Tiene la palabra don Víctor Martínez.